Si acortamos nuestro vocabulario, achicamos nuestras posibilidades de crear cosas nuevas y mejores. Si en la mente hay confusión y desaliento, las palabras expresarán exactamente eso. Si las palabras son negativas, la mente girará en torno a lo mismo. Seamos sinceros, cuando tropiezas con alguien en la calle y le preguntas cómo está, ¿realmente quieres escuchar sus desgracias? La mayoría de las veces preguntamos por mero formulismo, así que hay que tener cuidado con dar respuestas como muy mal, fíjate que he estado enferma, de la patada porque me quedé sin dinero, estoy que ella es ganancia, ni siquiera aún más o menos es aceptable. La realidad es que la gente huye de los problemas ajenos. Cuando hablas piensas y cuando piensas imaginas, por lo tanto lo recreas en tu mente y esta información se emite como ondas energéticas. Para no mandar señales equívocas, tenemos que reaprender a hablar. Un muy bien, gracias, es la mejor respuesta posible, porque esa será la señal que mandes al universo, a la otra persona y a ti mismo de lo que en realidad quieres sentir. No importa que de momento sea ficción, pronto se convertirá en realidad. Pita Ojeda Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Desde aquí les mandamos, mira, toda, toda nuestra buena vibra para que tengas un día excelente, para que todos tus planes se conviertan en realidad y para que estés gozando y disfrutando intensamente de la vida. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos bien el programa? ¿Qué te parece si justo en este momento empiezas a decir y empiezas a afirmar yo soy, yo puedo, yo merezco? Acuérdate que yo soy, yo puedo, yo merezco es una abreviación de yo soy el milagro más grande del universo puedo lograr todo lo que me proponga y merezco solo lo mejor. Pues así afírmalo, así decrétalo, así créelo. Y bueno, pues ¿cuál es el tema que tenemos el día de hoy para los amigos opcionautas? Le doy la más cordial de las bienvenidas a mis amigos que nos están escuchando a través de la aplicación de Grupo Radio Centro que es gratuita y que se puede bajar a través de Apple Store y Play Store. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la página de Internet de Radio Centro 1030 que es Radio Centro 1030.mx a mis amigos de Facebook, Facebook Live bienvenidos a esta transmisión y desde luego también mis amigos de YouTube estas dos poderosas redes sociales gracias a las cuales nos hemos mantenido vigentes gracias a ti querido amigo opcionauta que nos haces el favor de seguir nuestras transmisiones y te pido, te pido que nos ayudes a compartirlo con tus familiares con tus amigos fíjate que hay muchas personas que aún no están enteradas de que toda la programación de Radio Centro 1030 continúa la doctora Raquel Levinstein Rosita Argentina Rivas Lacayo Gerardo Canseco Nelly Canseco Eloína Moreno bueno todos el psicólogo José Antonio González Maite Prida bueno todo el equipo este Josep Amara y además nuestros amigos de Radio Red que se unieron y están ellos en la programación los sábados y los domingos una programación enriquecida que te parece si nos ayudas a compartir todo esto con familiares y con amigos y te aseguro que te lo van a súper agradecer y cuál es el tema amigos opcionautas de el día de hoy pues mira yo creo que es un tema de bastante actualidad ese tema es precisamente libra a tus hijos de las adicciones que terrible flagelo amigos opcionautas es el de las adicciones que pues mira lamentablemente están ganando terreno pero sabes que no hay que darnos por vencido yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y los que más podemos hacer por liberar a los hijos de las adicciones somos nosotros somos los adultos somos los padres que debemos de estar física mental emocionalmente pendientes y comprometidos con las necesidades de tus hijos pues este es el tema de el día de hoy aquí amigos opcionautas en tu programa opciones de vida y bueno lo primero que yo quisiera decir en torno a las adicciones es esto mira el alma de toda adicción es la ansiedad porque se detonan las adicciones pues porque lamentablemente nadie nos ha enseñado a manejar la ansiedad vivimos en un mundo tan estresante vivimos en un mundo con tantas exigencias sobre todo por las cuestiones materiales que tal pareciera que cuánto tienes cuánto vales nada tienes nada vales y esto es pues algo verdaderamente lamentable porque pues hay muchos chavos que ven tan nubladas sus expectativas que pues pierden la esperanza de vivir y sienten una gran ansiedad sienten una sensación de incertidumbre de malestar en pocas palabras se sienten mal y como se sienten mal pues lo que quieren es sentirse bien y como quieren sentirse bien lamentablemente muchos abren una puerta falsa que es la puerta de las adicciones entonces queremos combatir las adicciones está perfecto pero por dónde debemos de empezar debemos de empezar por saber controlar la ansiedad y entender que la vida pues nunca va a ser como nosotros quisiéramos podemos trabajar por lograrlo pero siempre va a haber cosas adversas siempre va a haber situaciones que nos desagraden pero sabes que tú yo todos cada uno de nosotros somos mucho más grandes que cualquier problema que estemos enfrentando entonces hay que combatir las adicciones a través primero de combatir la ansiedad hacerle frente a la ansiedad y mira pues otra cosa que voy a decir a lo mejor algunos no están de acuerdo mira es muy bueno combatir la producción de drogas si es muy bueno pero que crees es mejor combatir el consumo es algo tan sencillo mira si no hay consumo pues no hay producción se desalienta la producción que bueno que bueno que se combata la producción de drogas pero mira este yo también soy de la idea que ha crecido tanto la violencia que pues las personas que se dedican a esto están en su negocio porque es un negocio entonces más bien fíjate que pienso que todo esto de las drogas las drogas deberían de ser legalizadas las drogas deberían de ser reglamentadas y bueno pues ya ves que ahora el país pues este tiene una gran cantidad de recursos necesita dinero bueno pues muy probablemente la el mercado de las drogas pues podría ser si se legaliza pues una muy buena fuente de ingresos para el gobierno y pues mira se hacen tantas cosas para combatir la producción y son cosas que no han dado resultado y lo que si ha sucedido es que se ha provocado una verdadera guerra ha habido muchas muertes diario hay ejecutados bueno bueno pues muy probablemente se deba de legalizar se deba de reglamentar y pues que se generen los impuestos correspondientes ah claro pero entonces también debemos de redoblar esfuerzos para hablar con los chavos para hablar con nuestros hijos y pues hablarles de la inconveniencia de el combatir pues este tipo de productos entonces insisto es bueno combatir la producción de drogas si pero yo creo que sería mejor combatir el consumo y dicen pues que si no puedes con tu enemigo pues mejor únetele o únelo este pues a través de la reglamentación y si esto puede ser una fuente de ingresos pues hay que hay que aprovechar a me me gustaría saber tu opinión mira precisamente te recuerdo cuál es el multilínea aquí de radiocentro 55 52 59 23 29 55 52 59 23 29 te voy a dar otro pero anótalo 55 55 52 59 12 66 55 52 59 12 66 tú qué opinas si es bueno combatir la producción ya mira de plano sería mejor legalizarla reglamentarla y desde luego hablar con los chavos y darles un acompañamiento una asesoría para evitar pues que caigan en las garras de este flagelo y hace falta mucha educación mucha mucha y entonces mejor en lugar de combatir la producción pues hay que combatir el consumo creo que ahí está la clave y si me preguntaras bueno Carlos y cómo se puede hacer cuál sería la mejor forma de librar a nuestros hijos de las adicciones a nuestros seres queridos cómo los podemos librar pues mira yo creo que de una manera muy sencilla construyendo una familia funcional una familia en donde exista papá y mamá una familia en donde la relación de pareja entre padre y madre sea armónica en donde haya papá y mamá física y emocionalmente presentes y que papá y mamá sean una fuente inagotable de amor de atención de afecto hacia los hijos mira una cosa que siempre he dicho no hay familias perfectas ninguna pero sabes que a pesar de que no haya familias perfectas si hay familias funcionales una familia funcional es un terreno no fértil para desarrollar las adicciones fíjate que yo que me dedico al biomagnetismo este en donde no se desarrollan enfermedades no se desarrollan enfermedades en un ambiente en un ph neutro si el ph tiende a la alcalinidad o si el ph se vuelve ácido sobre todo la acidez se vuelve en un terreno fértil para desarrollar enfermedades y por eso lo que más acidifica pues es la comida chatarra el exceso de carbohidratos pero también las emociones pues así como en un ph neutro no se pueden desarrollar enfermedades en una familia funcional en donde hay amor en donde hay espiritualidad en donde hay convivencia en donde está la presencia física emocional de papá y mamá en donde hay armonía ahí será muy difícil que se desarrollen adicciones entonces ¿qué te parece si a partir de este momento tú empiezas a trabajar por tener una familia funcional insisto mucho una familia funcional no es una familia perfecta porque no las hay no es una familia en donde no hay conflictos es una familia en donde hay problemas hay adversidades pero ¿sabes qué? hay mucho amor hay mucha comprensión hay mucha convivencia sana y sobre todo se tiende a la armonía ¿sabes por qué muchos chavos se van a las drogas al alcohol? pues lamentablemente porque no encuentran un soporte emocional en casa y es en lo que todos deberíamos de estar trabajando pero si me dijeras bueno Carlos muy bien un tip tener una familia funcional pero ¿qué más? ¿qué otra cosa podemos hacer para liberar a los chavos de las adicciones? pues mira algo que se puede hacer y que sería muy pero muy recomendable ayudar a nuestros hijos a construir un plan de vida ¿qué es el plan de vida? pues mira imagínate pues ya la vida ya la tenemos ¿no? ¿estás respirando? sí bueno pues ahora lo que hace falta es que ya que tengas esa vida ya que la tienes pues ahora hay que saber cómo la vas a utilizar ¿quieres hacer de tu vida una obra maestra? ¿quieres realizarte? ¿quieres ser una persona feliz? ¿quieres dejar una huella? ¿quieres hacerle bien a tus semejantes? bueno pues para eso es necesario construir un plan de vida la vida ya la tienes ¿para qué quieres hacer con ella? mira puedes hacer un masacote o puedes hacer de tu vida una verdadera obra de arte ¿y sabes cuál es el secreto para hacer de nuestra vida una obra de arte? mira el secreto es este haz aquello que te gusta ¿qué te gusta hacer? ¿sabes qué? todos tenemos un don todos tenemos un gusto preferente por hacer las cosas siempre lo he comentado mira todos por el simple hecho de estar respirando pues tenemos que pagar una renta estar respirando sí hay que pagar renta manito oye pero fíjate que Dios el universo o como lo quieras llamar mira es tan magnánimo que nos permite pagar esa renta haciendo lo que más nos gusta entonces ¿cómo empezar a construir un plan de vida? pues realízate esta pregunta ¿qué me gusta hacer? ¿en qué tipo de persona me quiero convertir? ¿qué quiere ser este aviador? pues aviador de los de que pilotean aviones no de aviador de los que cobran un sueldo y no se presentan y se les dice aviador porque nomás llegan a la quincena bueno ahora ya ni llegan a la quincena como todo es a través de depósitos directamente bueno pues este todos por el simple hecho de estar respirando tenemos que pagar una renta pero Dios el universo es tan magnánimo que nos permite pagar esa renta haciendo lo que más nos gusta bueno pues a ti ¿qué te gusta hacer? a tus hijos ¿qué les gusta hacer? son este no sé ¿quieren ser artistas? pues sean artistas ¿quieren ser escritores? déjalos ser escritores ¿se quieren dedicar a toda esta onda de la cibernética de la tecnología? pues deja que lo hagan impulsalos ¿les gusta el canto? pues foméntales el canto lo que les guste ¿quieren ser ingenieros médicos? bueno estamos viviendo la mejor época de la historia de toda la humanidad para aprender y para convertirnos en la persona que nosotros deseamos pero esa decisión pues solamente la puede tomar cada uno papá mamá podemos orientar pero no podemos vivir la vida de nuestros hijos a veces quisiéramos para liberarlos de peligros pero no cada quien tiene que enfrentar sus propias situaciones y tenemos que aprender a salir adelante pero ¿tú qué opinas? ¿te está interesando este tema? mira otra forma de ayudar a nuestros hijos a liberarse de las adicciones otra forma de prevenir inclusive que caigan en las adicciones es a través de tener una vida espiritual intensa y ¿sabes qué? nosotros aquí en este tu programa opciones de vida todos los días tenemos una oración laica especialmente realizada pues para ti querido amigo opcionauta tú sabes que esta sección se llama desde mi altar y justamente vamos a entrar a esta sección ahora ¿estás listo? pues vamos a entrar a esta sección que se llama desde mi altar ahora este es el momento de respirar de manera lenta y profunda es es momento de tomar de la mano a tus familiares y amigos para formar un gran círculo energético si por alguna razón no le puedes dar la mano a tus familiares y amigos simplemente ponte en una posición de oración o estira tus manos hacia los lados e imagina que le estás dando la mano a decenas a centenas a millares de personas todas ellas con un mismo objetivo tener una vida espiritual más intensa y así respirando de manera lenta y profunda haz tú ya la siguiente oración de preferencia con tus párpados cerrados amado dios gracias por el don maravilloso de la vida reconozco tu poder y tu grandeza haz de mí la persona que tú quieres que yo sea amado dios hoy mi oración es por todas las personas que tienen algún tipo de adicción adicción al alcohol adicción al cigarro adicción a las drogas adicción a la comida adicción a las compras adicción a las relaciones destructivas adicción a la tecnología y a los teléfonos celulares amado dios es tan triste la vida de un adicto es tan fácil entrar al mundo de las adicciones se entra de una manera tan inocente y ese es el problema de las adicciones poco a poco la adicción empieza a tejer sus redes hasta tomar el control de la vida y las decisiones de la persona amado dios al adicto dale conciencia para que entienda el daño que se causa al adicto dale fuerza para que en el primer momento de claridad y lucidez tome el control de su vida y entienda que es mucho más grande y poderoso que cualquier problema amado dios al adicto dale esperanza para que tenga la certeza de que para cualquier problema existe una solución amado dios al adicto dale humildad para que acepte que el único camino para salir de las tinieblas es el amor y la espiritualidad que tú representas amado dios a todos ayúdanos a encontrarle sentido a nuestra vida para evitar el caer en el infierno del vacío existencial y la falta de amor que son la verdadera causa de todas las adicciones este es el momento de concentrarte en esa petición especial que deseas realizar este es el momento de concentrarte en ese problema que estás enfrentando y del cual quieres salir este es el momento de realizar un acto de conciencia entendiendo que en este momento somos cientos miles de personas unidas en intención y en oración para que ese deseo tuyo para que esa plegaria tuya no tan solo sea escuchada sino además concedida este es el momento de lanzar la plegaria más poderosa del universo Dios mío ayúdanos Carlos Gil mío Pues amigos opcionautas ¿Qué les pareció Esta sección De oración Que se llama Desde mi altar ¿Te gustó? Bueno pues ya sabes que la hacemos con mucho cariño para ti Pero vamos ahora a continuar Vamos a continuar aquí en este Tu programa Opciones de vida Deseándote bueno verdaderamente Lo mejor Pero lo mejor De la vida Y bueno amigos opcionautas ¿Qué más podemos decir De este tema Que tiene que ver Precisamente con La espiritualidad Que tiene que ver Con el amor Que tiene que ver Con el hecho de que somos mucho más Poderosos Que cualquier problema que estemos enfrentando Bueno en primer lugar Quiero dar las gracias Por Pues todas las Los comentarios Que nos han Hecho Los agradezco Infinitamente Mira aquí en Facebook Fíjate que hoy en la mañana Publiqué un video De una conferencia Impartida Por el ilustre Médico mexicano El doctor Isaac Goiz Durán En nuestras instalaciones De capacitación Desarrollo Y transformación El video está publicado En Facebook El video está publicado En Youtube Se llama Biomagnetismo Hoy Biomagnetismo Médico Hoy Y ampliamente Recomendable Bueno pues agradezco Mucho Ahí todos sus Comentarios Mira Reina Queen Me mandó Un mensaje Dice muchas gracias Carlos Gil Por transmitir este tipo De conferencias Y testimonios Me has inspirado Y por lo tanto Te veré en el curso De biomagnetismo Que darás en este mes Mil gracias Adiós Al doctor Goiz Y a usted Los amo A Reina Queen Pues aquí te esperamos Con mucho gusto Ya sabes que efectivamente Este curso De biomagnetismo Va a ser los días 21 22 Y 23 De febrero Pues ya faltan Muy poquitos días Pero este sábado Este sábado 15 de febrero Voy a dar una charla Gratuita En donde vamos a explicar Que es el biomagnetismo Entonces esta charla Esta conferencia gratuita Es De 9 A 10 30 De la mañana En donde En la calle De Centenario Número 85 Entre el metro Nativitas Y el metro Portales Vamos a hacer ahí Una meditación Guiada de sanación Y también Vamos a obsequiar Una consulta De biomagnetismo Entre los asistentes Así es de que No faltes Por favor Dice Inés Cruz Sensacionales Lo agradezco Lo agradezco muchísimo Y también a las Personas Que Que ven Nuestras Transmisiones Mira Dice aquí Luna de Mayo Buenas tardes Maestro Bendiciones infinitas Karenina Dice Dice saludos Y bendiciones Reina Romero Saludos Abrazos Bendiciones Desde Pachuca Josefa Patlán Gracias Maestro Pati Castro Gracias Teresa Navarrete Bueno A todos Ah mira Dice Adinieves Mendoza Feliz tarde Señor Carlos Gil Presentes Quisiera Felicitar A mi Cuñada Marina Morales Por su Cumpleaños Ella está En California Estados Unidos Mis Mejores Deseos Y Bendiciones Agradecer A Dios Ser La Esposa De Mi Hermano Román Pues ya Le estamos Mandando Esa Felicitación Calurosa A Marina Morales Quien es Tu Román Muchas Pero Muchas Felicidades Que Dios Los Mantenga Unidos Con Salud Y En Armonía Luego Dice Liz García Ramos Ja 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 Haciendo Con La Bola Ya Los 50 Están Pensando Carlos Adoro Tus Palabras Y Tus Programas Parecen Mi Biblia Como Si Supieras Por Lo Que Paso Para Escribir Estos Temas Un Abrazo Enorme Gracias Liz García Por Tu Comentario Gloria Trejo Ines Cruz Carolina Umaña Arebaza Bueno A todos Todo Mi Agradecimiento Y Sobre Todo Muchas Pero Muchas Bendiciones Y Bueno Amigos Opcionautas Que Más Podemos Hacer Para Ayudar A Nuestros Hijos Pues A Liberarse De Ese Flagelo De Las Adicciones Pues Mira Una Una Cosa Importante Ayudar A Nuestros Hijos Ya te Lo Dije A Construir Un Plan De Vida Pero También Ayudar A Nuestros Hijos A Este A Darles Un Acompañamiento Emocional Mira 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 si A Si a A Nos Como Adultos Nos Cuesta Trabajo Procesar Nuestras Emociones Pues Ahora Imagínate A Los Chavos Que Todavía Les Hace Falta Tanta Experiencia Que Podemos Hacer Los Adultos Pues Lo Que Podemos Hacer Los Adultos Con Los Chavos Es Darles ese acompañamiento emocional hijo aquí estoy hijo tú cuentas conmigo hijo cuéntame qué te pasa estoy aquí para ayudarte para escucharte para que podamos encontrar juntos un camino ahí ahí tenemos que estar mira no sabes cómo me consternó este caso muy reciente de una chica de ahí de chiapas que se suicida que se cuelga este y que graba todo esto y lo transmite en sus redes sociales en donde estaban los padres quizá estaban muy ocupados en sus negocios quizá estaban muy ocupados en su teléfono celular dar dar ese acompañamiento a nuestros hijos hijo aquí estoy hijo cuentas conmigo o hija de manera incondicional pues hay que hacerlo amigos opcionautas también mira otra cosa que podemos hacer para liberar a evitar que nuestros hijos entren en el mundo de las adicciones acuérdate que es fácil entrar pero es muy difícil salir sabes que hay que hacer hay que hablar mucho con ellos de las consecuencias de una adicción mira si tú conoces a alguien que ande en adicciones y que termine bien pues órale adelante pero el fin de todas las personas que entran en este mundo de las adicciones es un fin trágico que puede terminar en el suicidio que puede terminar en la depresión que puede terminar en la estupidez y no no lo estoy diciendo peyorativamente las drogas vuelven estúpida a una persona las drogas matan neuronas entonces pues hay que hablar de todas las consecuencias las consecuencias económicas todo lo que se gasta mira si de por sí la vida es difícil estamos en plena recesión la economía no está creciendo no se están creando empleos no están llegando inversiones la gente está temerosa por las malas decisiones que se han tomado si de por sí el entorno económico no es nada halagüeño pues ahora imagínate a eso agrégale otra renta la renta de gastar en drogas en adicciones pues hay que hablar de las consecuencias económicas hay que hablar de las consecuencias físicas hay que hablar de la depresión que ocasionan las adicciones consumes alguna sustancia y de momento te sientes súper bien pero y después cada vez necesitas más hasta que llega un momento en que ya no importa lo que te metas pues ya nunca te sientes bien y por lo tanto pues la cruda emocional cada vez es más grande que más podemos hacer amigos opcionautas aparte de hablar y hablar y hablar con los hijos pues mira otra cosa que podemos hacer es esto tú como padre tú como madre debes dejar tus adicciones eres adicto al tabaco eres adicto al alcohol eres adicto inclusive a las drogas cómo le puedes pedir a tu hijo que no se drogue si tú lo estás haciendo y aunque a veces lo hagas con sustancias permitidas como puede ser el tabaco como puede ser el alcohol todos tenemos que trabajar en nuestras adicciones pero mira una de las adicciones que a mí la verdad más me están inquietando pues son precisamente las nuevas adicciones y cuáles son las nuevas adicciones mira estas están en pantalla ahí tienes a la niña pues con su perrito creo que su perrito o su osito más bien su juguete de peluche su osito de peluche y el papá del otro lado en el sillón muy entretenido con su teléfono celular yo sé que muchos de ustedes en este momento me están viendo a través de un teléfono celular cosa que lo agradezco pero debemos de hacer un uso racional de todos estos elementos y debemos de dedicarle tiempo a nuestros hijos debemos de estar física y emocionalmente presentes yo estoy seguro que has visto casos en donde el niño la niña están papá papá mamá mamá y lo voy a decir la mamá el papá con su pinche teléfono celular y lo digo así con todas las palabras porque porque me da coraje yo mismo uso mi teléfono celular pero mira una cosa de las que yo procuro a ver a la hora de la comida todos dejamos el teléfono celular y hay que cumplirlo hay que hacerlo ese mensaje ese whatsapp lo ves al rato ese like de facebook lo ves después y claro inclusive hasta puedes decir bueno de seis a siete que se transmite opciones de vida voy a ver el programa y lo haces a lo mejor lo puedes ver hasta en compañía de tus familiares pero hay que darles tiempo de calidad a los chavos hay que darles la atención que ellos se merecen y bueno pues hay que vencer todas las adicciones las nuevas y las viejas mira que en tu casa no haya bebidas alcohólicas que en tu casa no haya tabaco acuérdate que el problema del tabaco el problema del alcohol es que son la puerta de entrada a adicciones mayores como la cocaína la heroína la marihuana y tantas otras cosas que causan tanto mal entonces tú como padre debes dejar también tus adicciones debes de hacerlo porque con qué cara puedes pedir que tu hijo no haga algo si tú lo estás haciendo otra cosa también muy importante que debemos de hacer si queremos liberar a nuestros hijos o evitar que entren en adicciones es cuidar el ambiente no me refiero tanto al ambiente ecológico que también es muy importante sino al ambiente que haya en casa procura que en casa haya un ambiente armónico procura que tu casa sea un hogar procura que tu casa sea un lugar en donde a ti y a tus hijos y a tu pareja les den ganas de permanecer que no haya un lugar en donde estés más a gusto y feliz que tu propia casa y para esto hay que cuidar el ambiente un ambiente limpio un ambiente ordenado y si los chavos tienen que participar en esto pues también hay que asignarles algunas tareas si todos vivimos todos cooperamos y mira qué bonito un lugar agradable un lugar en donde nos den ganas de estar pues creo que esa esa es la una de las claves importantes pero ahora amigos opcionautas vamos a entrar a otra sección que a ti te gusta a mí me encanta y fíjate que esta sección es lee un libro alimenta tu mente entramos a esta sección bueno vamos a entrar a ella justo ahora acuérdate que le estamos dando lectura al libro de volver al amor de marian williamson y qué dice qué dice marian williamson el día de hoy aquí en este tu programa opciones de vida mira marian williamson dice lo siguiente nos quedamos en esta parte el mundo nos ha enseñado a creer que somos inferiores que no somos perfectos que es una actitud arrogante pensar que merecemos una felicidad completa este es el punto donde nos quedamos atascados si nos pasa algo el amor el éxito la felicidad que sólo parece adecuado para una persona que realmente se lo merezca nuestra mente subconsciente decide que eso no es para nosotros y nos saboteamos las oportunidades de ser felices pocas personas nos han agraviado como nosotros nos agraviamos nadie nos ha sacado los caramelos de las manos tantas veces como nosotros mismos lo hemos tirado hemos sido incapaces de aceptar el júbilo porque no concuerda con la idea que tenemos de nosotros mismos en contraste con la ínfima apreciación que tiene el ego de nuestro valor está la verdad tal como dios la ha creado no hay luz más brillante que la que resplandece dentro de nosotros no importa si la vemos o no está ahí porque ahí la puso dios ser felices no es sólo nuestro derecho sino en cierto sentido también nuestra responsabilidad dios no nos da la felicidad para nosotros solos nos la da para que podamos afirmarnos más en el mundo en su nombre la felicidad es un signo de que hemos aceptado la voluntad de dios es mucho más fácil fruncir el ceño que sonreír es fácil ser cínico en realidad es una excusa para no ayudar al mundo siempre que alguien me dice que está muy deprimido por el hambre que hay en el mundo le pregunto si los cinco dólares mensuales alguna de las organizaciones de ayuda a los necesitados perdón le pregunto si da cinco dólares mensuales alguna de las organizaciones de ayuda a los necesitados y lo pregunto porque he observado que la gente que participa en la solución de los problemas no parece estar tan deprimida por ellos como los que se quedan entre bastidores sin hacer nada la esperanza nace de participar en soluciones esperanzadoras somos felices en la medida en que optamos por ver y crear las razones para la felicidad el optimismo y la felicidad son los resultados del trabajo espiritual un curso de milagros afirma el amor espera la bienvenida pero no en el tiempo el cielo solo espera nuestra aceptación no es algo que vayamos a experimentar más tarde más tarde no es una idea alegrados decía jesús porque he vencido al mundo se daba cuenta cómo podemos darnos cuenta también nosotros de que el mundo no tiene poder ante el poder de dios no es real no es más que una ilusión dios ha creado el amor como la única realidad el único poder y así es marian williamson en volver al amor continuamos amigos opcionautas continuamos aquí en este tu programa opciones de vida y mira pues la verdad quiero 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 recordarte de este curso que vamos a dar curso de biomagnetismo médico en donde en nuestras instalaciones de centenario número 85 mira yo les hablo tanto del biomagnetismo porque créeme que el biomagnetismo cambió mi vida entonces pues yo quiero que también tu vida se transforme que es el biomagnetismo mira el biomagnetismo es la mejor terapia que tu servidor y amigo carlos gil conoce y mira que conozco muchas y tú puedes ser biomagnetista que es el biomagnetismo es una terapia alternativa que utiliza la fuerza magnética para ayudar a un organismo a recuperar su estado natural que es la salud todas las enfermedades tienen una polaridad positiva y negativa pues se puede colapsar esa polaridad se puede neutralizar esa polaridad y con eso la enfermedad se debilita o pierde fuerza y lógicamente pues podemos recuperar ese estado natural que es la salud quieres aprender a hacer rastreos quieres aprender a colocar los imanes en el cuerpo de una persona primero detectar las áreas de distorsión y después poner esos imanes pues asiste este curso intensivo que va a ser mira viernes 21 sábado 22 y domingo 23 de febrero viernes y sábado de 9 a 7 de la noche domingo de 9 a 3 de la tarde una gran oportunidad para transformar tu vida todavía si te inscribes dentro de esta semana tienes un descuento de un 25 por ciento y todavía puedes recibir un kit de imanes terapéuticos que te vamos a obsequiar con mucho gusto y por si eso fuera poco existe la posibilidad de que pagues este curso a meses sin intereses tienes alguna duda marca en este momento 55 90 15 87 28 55 90 15 87 28 nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 acuérdate pues no hay peor lucha que la que no se hace y justamente pues la mejor forma de conocer el biomagnetismo es probándolo mira ojalá que tú tengas un estado de salud increíble pero si no es así si tienes algún padecimiento siática siática colesterol triglicéridos diabetes migraña cirrosis hepatitis etcétera ven a una consulta de biomagnetismo damos consultas todos los días de 10 a 2 de la tarde en centenario 85 entre el metro nativitas y el metro portales si tienes alguna duda pues márcanos 55 90 15 87 28 y 55 34 34 84 y te recuerdo este domingo domingo 15 de febrero voy a dar una charla gratuita sobre qué es el biomagnetismo y ahí mismo vamos a obsequiar pues una consulta de biomagnetismo entre los asistentes pues no te lo pierdas y aprovecha esta gran oportunidad de transformar tu vida la charla gratuita es sábado 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 15 de febrero de 9 de la mañana a 10 30 entonces hay que llegar temprano en dónde se va a dar la charla centenario 85 aquí en la ciudad de méxico entre el metro nativitas y el metro portales cualquier duda ah bueno pues marcas 55 90 15 87 28 55 34 34 88 84 y bueno qué más qué más podemos decir amigos opcionautas bueno una cosa también importante que hay que mencionar es que el biomagnetismo también puede ayudar a una persona a que deje las adicciones por qué bueno pues porque los imanes también hay un par biomagnético específico para esto pero qué otra cosa amigos opcionautas podemos hacer para verdaderamente poder ayudar a nuestros hijos pues mira conocer las amistades de nuestros hijos tú conoces las amistades de tus hijos hay que conocerlas fíjate que a veces los problemas empiezan con la invitación de los amigos luego ni siquiera los conocemos este mi mamá decía en relación al cigarro al alcohol empiezan con la invitación del amigo y es tan cierto mira yo creo que hay alternativas una fomentar el deporte y la actividad física en la medida de nuestras posibilidades hay que hacerlo yo me he dado cuenta como muchas personas se han liberado de las adicciones a través del deporte y a través de la actividad física pues sí hay que hacerlo también mira otra forma de ayudar a los chavos a salirse de esta pesadilla pues es a través de estimular creatividad y estimular actividades artísticas el que aprendan a tocar un instrumento el canto el baile bueno hay tantas cosas que se pueden hacer y mira pues otra cosa que también se puede hacer es buscar ayuda profesional fíjate que hay muchos grupos de apoyo que se dedican a esto alcohólicos anónimos este drogadictos anónimos en fin buscar ayuda profesional puede ser un camino fíjate que si tú quieres una terapia psicológica mira te voy a dar un número en donde te pueden dar una muy buena asesoría y terapia psicológica para que saques una cita te den una consulta mira terapia psicológica con personal ampliamente capacitado 55 28 50 19 91 terapia psicológica 55 28 50 19 91 y 55 29 63 23 13 como que este último se aprende más fácil 55 29 63 23 13 ya sabes lo que te he dicho todos todos deberíamos de estar tomando una terapia de psicología todos lo deberíamos de hacer porque pues no porque estemos locos sino simple y sencillamente porque pues todos hemos tenido atorones emocionales que a veces no sale no sabemos cómo salir de ellos y a veces pues esto se puede convertir en un padecimiento y finalmente amigos opcionautas mira otra cosa que hay que hacer mucho por favor algo que debemos de hacer trabajar en la autoestima de nuestros hijos que es la autoestima es el amor que te tienes a ti mismo es la valoración que tienes de tu persona es la autoconfianza es la automotivación es el creer en tus recursos en tus capacidades pronto vamos a volver a hablar de este tema de la autoestima pero pues estamos ya llegando a la recta final mira pues es febrero mes de las inscripciones y te quiero recomendar justamente este instituto el instituto pedagógico iberoamericano IPIA tu mejor opción en educación no lo eches en saco roto y mira llámales llámales para que te den mayores informes 55 81 35 50 55 81 35 50 o también visita su página que es ipia.edu.mx estoy seguro que si les dices que lo escuchaste aquí en opciones de vida van a tener alguna consideración especial contigo pues amigos opcionautas vamos a pasar rápidamente ahora pues ya a la sección final de este tu programa opciones de vida vamos con la frase de Osho este gran maestro que nos dice Osho el día de hoy pues mira ahí está la frase de Osho todos los días tenemos una frase de Osho publicada en mi página de internet que tú ya la conoces www.yosoycarlosgil.com pues mira Osho dice así ¿de dónde proviene este temor al amor? se debe a que cuando realmente amas a alguien tu ego empieza a desaparecer y a fundirse no puedes amar con el ego el ego se convierte en la barrera y cuando quieres destruir la barrera el ego te dice esto se convertirá en una muerte cuidado Osho pues amigos opcionautas llegamos ya a la recta final el día de hoy aquí en este tu programa opciones de vida no me resta nada más que agradecerte tu compañía y decirte ¿quién es la persona más poderosa? la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco hasta la vista amigos amigos opcionautas de facebook amigos opcionautas de youtube les agradezco infinitamente su presencia su compañía y les deseo bueno lo mejor pero lo mejor de la vida mira yo deseo que dios ilumine siempre tu camino que te lleven la palma de sus manos amorosas que tu camino esté libre de obstáculos y esté lleno de hermosas oportunidades que puedas aprovechar y disfrutar en compañía de todos tus seres queridos y a ti querido amigo opcionauta de youtube mira aquí te dejo donde está la flechita hay una manita la manita de opciones de vida pues ahí dale click para que te suscribas de manera gratuita a este canal y también te dejo la sugerencia de un video que estoy seguro será de tu interés pasa la voz y que dios ilumine siempre tu camino que te dejo y que te dejo